¡Hola! Bienvenidos a un video más, ya extrañaba decir esto. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Vuelve el lío, lo vuelve el fútbol, después de una para importante, se puede decir prácticamente que en todo el mundo, hemos jugado en ligas brasileras y argentinas, pero hay que sumarle el paro. Hay que sumarle el paro, es importante, es un tema crítico que atravesó el país. Bueno, no hablemos de política, que es lo que menos sé. Nos postergaron el inicio de Copa Cobra en un par de fines de semana. Sí, creo que dos veces lo postergaron. Pero bueno, arranca una Copa que desde que inició, creo que fue 2019, me parece muy interesante. No sé por qué, sinceramente, los equipos, sobre todo los de primera, se lo toman a la ligera. Y aunque el premio, que es un millón de dólares para el que gana, es un premio muy bueno, así no se ve un millón de dólares, coquetear el cupo. Creo que es un cupo estadamericano, creo que es. ¿Ahora? No sé. Ah, Libertadores. Creo que es Libertadores. Creo que ahorita le dieron un cupo más a Libertadores, al campeón de Copa Cobra. Entonces, solo por ser un cupo, ya es un premio importante y se tiene que ganar. Muy aparte de todo eso, es una copa que tiene un formato que en España, que en Inglaterra, se busca ganar. Y los equipos la pueden morir, o sea, es un título más para ellos y no por eso te ponen equipo suplente, no por eso dicen, bueno, perdimos, no importa. Y, bueno, teniendo en cuenta que no estamos jugando Copa Internacional nosotros. Ganamos la primera etapa. ¿Por qué no jugar y ganar esta copa? ¿Qué esperemos? Estamos dando ejemplos tan, tan fáciles como que el Barça es el mayor ganador de la Copa del Rey, el París de la Copa Francesa, el Bayern de la Pokal, bueno, y así sucesivamente. El premio, no lo puedo. La Carabao, que si no estoy mal, creo que es el Liverpool, o el City, el mayor ganador de la FC Cup, es el Arsenal. Entonces, si te das cuenta, las copas las ganan los más importantes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? En Barcelona se han jugado dos ediciones. La primera, ahí fue el partido que hubo completo ahí. Agorraron, pasó por ahí. Parecía que comenzaban las apuestas, pero nada. Lo decimos porque ya se han ido algunos importantes, algunos protagonistas. Por el simple hecho de ser de la primera división, eres protagonista. Pero nada, nos enfrentamos contra un equipo que siempre, siempre nos pone trabas. Un rival fuerte, se puede decir, con el Melec y Liga, el rival más duro que hemos tenido siempre. Y de un estadio que siempre ha sido complicado como el de acá, bueno. Pero nada. Vamos al partido. Bueno, hemos hecho la porra. A ver, Corrita. Corrita, el día de hoy, un partido más que complicado contra el siempre difícil nacional. Pero bueno, yo creo que por los nombres, deberíamos ganar por lo menos dos a cero. Dos a cero. Bueno, a mí siempre me asusta tener a Mendoza en el arco, la verdad. Es un arquero que no debería ser socio de Barcelona. Porque hincha de él, pero no tiene nivel para estar en Barcelona. Tarra Culegra-Castillo que no aporta nada. Así que creo que nos lo llevamos por la mínima. Uno a cero. Uno a cero sufriendo, pero nos lo llevamos. Por mí. Qué guaputa el Barcelona haciendo Barcelona. Pues mira, ¿verdad? ¿Sí? Ay, ahora no vuelta. Bueno, ahora sí vamos a ver si quieren correr. Muchachos, nos vamos a penales. Qué guaputa. Qué guaputa. Vamos a ver, que estábamos hablando de cualquier cosa. No, es Mendoza, loco. O sea, Mendoza, cabezada mal. Pero cabezada mal, Mendoza. Pero por qué me da un punto de salir. No está en una asistencia, Mendoza. Mira, Mendoza está en el primer palo si el balón está centrado en el primer palo allá. Es una asistencia a lo de Mendoza. No, no. Mendoza está en el primer palo, pero me refiero a muy salido. O sea, no está... Sí, sí. Hasta se retrata y quiere retroceder. Bueno, no sé, creo que despiste de todo. O sea, no puede ser posible. O sea, el pecho se va a llevar. Ya me están los pelados. Ya me están rendosos, me están delgados. Si no quieres jugar. Si no quieres jugar. O sea, el pecho se me llevó a Leónel con el pecho. Y le ha hecho un gol desde afuera. Yo te dije, loco. No me ha machado. Mira cómo se olía, con el pecho. No, otra vez Mendoza. Es Mendoza. Es Mendoza. Mira, mira cómo la toca. Es malísimo, es malísimo. Mendoza es malísimo. Es malísimo. Mira, mira, oye, ¿por qué no fue en esa circunferencia? ¿Por qué no fue adentro del arco? O me vas a decir que el man esperaba que le pegue de ahí. Saca a la Mendoza, metelo a borrar y lo empatamos. Y lo empatamos. Pero el remate lleva más fuerza. No sería descavigado sacar la Mendoza. De esta manera, Solín pone 2 a 0. El señor es subido y es un contra barcelona. Y él sabe que todo el mundo los está viviendo por mar contra barcelona. Obvio, obvio. Para venderse. O sea. No quiero cobrar, Damián. Cobramos de piso. El remate, Hernán Chosel. ¡Pega, güey! ¡Vamos! 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 No jugando un buen partido, pero lo que más intentan es Damián Díaz y Nixon Molina. ¡Vamos! 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 Le pego a Leonel que creo que fue primero. No, no. No. Es... Le pega bien. No, a Dodding. No, a Dodding. Y a Dodding le pega bien. A Dodding le pega bien. Porque fue al botar. Como son expertos. Le mete un poco más abajo del pie la boca. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Es Nixon! Tranquilo. ¡Buena fue! ¡Tranquilo, amigo! ¡Pegale, hijo de puta! ¡Pero Castanha y Loco también! ¡Oye! No, no, no. Es un huesputa que aaco. Pero... Yo a Edithi no te hice nada. ¡Ese! ¡Era a Verconcurda! No. Tú sabes que Edithi no le pego con zurda. ¡Cantaloca, cataloca! ¡Vamos Víctor! ¡El Ángel! ¡Callando la gente, Bitvosa! ¡Vamos! ¡No, pero ahí al Santo! ¡El Santo! ¡Oh! ¡Barcelona ha sido Barcelona ha sido sufrir! sacando el tiempo 2-1 vamos al descanso y volvemos ¡Gol, hijo de puta! ya no lo celebro ahí está, penal ¡Gol! ¡Penal Maricón, si le paté la cara! ¡Penica por la izquierda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Penica por la izquierda! 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 ¡Qué asco con Maricón! ¡Está complicado este partido! ¡Dale! ¡Dale, juega! ¡Gol, concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Penica por la izquierda! ¡Gol! ¡Paradine, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Penica. ¡O más, no, no! ¡Dale vuelta allá! ¡Pégale, piñata! Eso es lo más difícil Se acomodó y entró al arco y la manda a la verga Una vergüenza Oye, vayamos a ver, vayamos a ver Somos malismos Y ojalá, y ojalá, y ojalá no... No lo demuestren desde el principio, desde el principio Que no nos ilusionen, que lleguen los resultados y al final se caen No, desde ahorita, desde ahorita, ya Se nos fue la Copa Ecuador y perder las tres primeras fechas, perder todo, perder todo, maricón, perder todo Nos, nos reímos con América Minero, nos dio un paseo Nos reímos con el Grupo Azoamericano, nos dio un paseo Vinimos tranquilos contra nacionales, nos dio un paseo, así de simple, maricón, así de simple No nos podemos ganar porque no somos nadie, no somos nadie No somos nada, somos malísimos, somos malísimos Esa primera etapa la ganamos porque los otros son más malos, así de simple, así de simple Barcelona no representa nada, nada de lo que es calidad del suelo de Azoamericano, la verdad que no Esa es la triste realidad El ganador de la primera etapa no es el mejor equipo del Ecuador Mientras otro equipo, y hay que decirlo, mientras otro equipo le saca un buen resultado a Atlético Minero Nosotros perdemos contra un equipo de segunda Y no se puede decir que no, que eran los suplentes, nada Solo el arquero fue suplente, ahí todos han jugado la primera etapa Todos fueron importantes en la primera etapa, todos los que jugaron Todos, 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 desde Célico, desde el cuerpo técnico Ese equipo se cansó, Barcelona no existió en el segundo tiempo y Célico con los cambios Que se termine el año, ya que se acabe el año Por las curas vamos a ir a dar pena en ese final Ya, ya está, que ganar la segunda etapa ya, que se lleve el torneo Nosotros no podemos ser tan incrédulos que creamos que vamos a hacer una buena segunda etapa Bueno gente, volvió el fútbol, volvió el canal y volvieron las amarguras Una vergüenza del equipo hoy día, empezando por el técnico Y los cambios, y el planteamiento, y los jugadores Pero bueno, aquí volvemos con Delfín de local Si el video les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse Y bueno, estamos destinados a sufrir Y bueno, nos vemos en el próximo video Y bueno, vamos a ver